Recientemente la frontenista saltillense Arianna Cepeda recibió el premio estatal del deporte en la categoría de trayectoria deportiva en la edición número 21 de este reconocimiento. La Secretaría de Educación de Coahuila a través del Instituto Estatal del Deporte llevaron a cabo la elección de los ganadores de las diferentes categorías en la que se analizó la relevancia, trayectoria y resultados de los candidatos en las diferentes competencias. Todo esto en presencia de las autoridades estatales deportivas y una mesa de jurado integrada por diferentes personalidades y medios de comunicación del género deportivo. La campeona mundial nos platica cómo ha sido su camino para lograr recibir este importante galardón. Estoy muy contenta por recibir este reconocimiento de trayectoria deportiva. Ya tengo 23 años de carrera deportiva, de los cuales empecé desde los 11 años en todo lo que fue las Olimpiadas Nacionales. Fue tres campeonatos de Copa del Mundo con medalla de oro, dos campeonatos mundiales absolutos, medalla de oro, un campeonato centroamericano, un panamericano, un campeonato mundial juvenil, medalla de oro y un campeonato mundial juvenil, medalla de plata. Acá, bueno, a la fecha, al 2021, he tenido la oportunidad de representar a nuestro país en varios lugares del mundo, como Cuba, Francia, España, Argentina, Uruguay. Finalmente, Ariana Cepeda comparte un mensaje con los jóvenes coahuilenses que quieren mejorar su calidad de vida por medio del deporte. Vamos a invitar a todas las mamás y a todos los niños que practiquen algún deporte, que la actividad física les va a generar muchísimo bienestar. Y bueno, pues decirles que en la ciudad deportiva se ofrecen clases de frontenis en un horario de 4 a 7 de la tarde. Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros.